... Arrancamos el año, como ustedes recuerdan, con unos presupuestos tremendamente ajustados, pero con unas líneas rojas que el Gobierno no iba a traspasar. Sanidad y educación gratuita y universal, protección social e impulso de la actividad económica generadora de empleo. Esa fue la propuesta presupuestaria del Gobierno refrendada por el Parlamento. Sobre ella se ha trabajado y en ella se ha mantenido firme el Gobierno. Por eso, ante la avalancha de recortes que pretendía imponer el Gobierno de Rajoy, los socialistas vascos impulsamos una proposición no de ley con carácter urgente, a la que luego se sumaron otros grupos con sus aportaciones, y que el 3 de mayo dio como resultado otro de los momentos más importantes de este curso político. Ese día, todos los partidos políticos del Parlamento vasco, excepto el PP, pedimos al Gobierno vasco que defendiera el autogobierno y los servicios públicos y políticas sociales. Ese día, la Cámara dio cobertura a la política que está desarrollando el Lendacari para impedir, en el ámbito de sus posibilidades, que los ajustes del déficit se carguen sobre la cuenta de los ciudadanos. Pero cuando se trata de verdad, de, utilizando nuestras competencias, dotar de ingresos suficientes a ese estado de bienestar que se dice defender, entonces el PNV se niega. El PNV reivindica autogobierno, pero no lo ejerce. Porque ejercerlo significa no solo pedir la desaparición de las delegaciones de Gobierno, y del Senado, y de los presupuestos de Interior, y de la Casa Real. Ejercer el autogobierno significa usar las competencias fiscales que tienen las diputaciones forales. Y de eso no le hemos oído al señor Urcullu decir ni una sola palabra. Y al no ejercerlo, para garantizar suficiencia financiera al estado de bienestar, lo que hace es contribuir activamente a las políticas de recorte del Partido Popular. El candidato del PNV no dice a los vascos qué quiere hacer en el futuro, pero sí sabemos lo que no está haciendo. No garantiza la suficiencia de la sanidad, ni de la educación, ni de la protección social, con las competencias en su mano, con las que la Diputación de Vizcaya tiene, por ejemplo, en materia de política fiscal. Y así, la acción e imposición del Gobierno de Rajoy tiene al final su aliado perfecto e imprescindible en Euskadi, la inacción del PNV. Y entre una derecha y otra intentan bloquear no al Gobierno de Pachilópez, sino a los principios de equidad, de solidaridad y a los derechos sociales de los vascos. Porque esa es la consecuencia directa de lo que no hace y no dice el Partido Nacionalista Vasco. Su único objetivo, provocar que el Gobierno vasco se vea forzado a adoptar medidas que perjudiquen a los ciudadanos para ver si de esa ruina se puede obtener un puñadito de votos. En eso se resume su acción política durante este curso. En bloquear el autogobierno al servicio de los vascos y del Estado de Bienestar es la única alternativa a un Gobierno socialista que está manteniendo intactos sus compromisos y su apuesta por usar todas sus competencias para que los ciudadanos no sean los paganos de una crisis que no está provocada precisamente por el gasto social, sino por la especulación financiera. Lo demás, lo que hace el PNV, es pura y simplemente discurso vacío. Y decir, entre otras cosas, hace escasos minutos, que el Lendakari hace un falso discurso de derechas y de izquierdas. ¿Qué es lo que quiere decir con esta frase el señor Urcullo? Que no existen diferencias entre las derechas y las izquierdas, porque esa frase es exactamente la que usaba habitualmente el general Primo de Rivera en la dictadura. Y así nos fue. Es que me resisto a llamar las propuestas económicas, porque para que alguien pueda elaborar un documento llamándolo nuevas propuestas económicas tendrá que haber propuestas, ¿no? Y las únicas que conocemos son la de la desaparición del Senado, o delegaciones de Gobierno o del presupuesto de algunos ministerios, pero no le he oído ninguna reflexión seria sobre qué hacemos en Euskadi. Porque más allá de mirar hacia el resto del Estado, lo cual me parece muy bien, desde un dirigente nacionalista, aquí también existen en Euskadi ineficiencias, duplicidades, gastos superfluos, que también habrá que abordar. O está muy bien esto de hablar del Senado, pero no se puede hablar de las diputaciones forales del Gobierno o de los ayuntamientos y de las sociedades públicas. Me gustaría, por ejemplo, que hubiera contestado a aquella propuesta que hizo el Lendacaria en la comparecencia, de que aquellos servicios que se prestan por varias sociedades públicas se unifiquen en una sola sociedad pública y evitemos gasto innecesario. Me gustaría también que, además de hablar de la propuesta de acuerdo interinstitucional, de un fondo interinstitucional con el incremento del IVA, nos hubiera dicho también que piensa el señor Urcullu sobre cuál es la política fiscal que hay que aplicar en Euskadi. Si hay que tocar o no el IRPF, si hay que modificar o no el impuesto de sociedades, si hay que hablar de un impuesto o no de las grandes fortunas, si le parece que es adecuada el actual estado de ingresos de las diputaciones forales o hay que cambiarlo y mejorar los ingresos, de eso no se dijo absolutamente nada. Es decir, al final, discurso vacío y discurso absolutamente inconsistente. Yo esperaba bastante más de un partido político que se presenta como alternativa de gobierno y de un dirigente político que aspira a ser Lendakari, salvo que no nos quiera decir, porque no se atreve, cuál es su verdadera propuesta económica, cuál es su verdadera agenda política. Y tenemos muy reciente un ejemplo muy parecido. El señor Rajoy hizo exactamente lo mismo antes de las elecciones generales de noviembre del 2011. Esconder cuidadosamente cuáles eran sus verdaderas propuestas, ocultar lo que de verdad estaba pensando hacer para no asustar a los ciudadanos. Y al señor Urcullo se le han escapado unas cuantas señales en ese sentido. Él prefiere que el Parlamento Vasco se dedique a subir las tasas universitarias o el transporte público, muy al estilo del señor Mas en Cataluña. No quiere ni oír hablar de tocar la fiscalidad. Y le parece un despropósito que el Gobierno vasco se endeude para mantener la sanidad y la educación vasca. Creo que hay señales muy evidentes de por dónde iría la política económica del señor Urcullo y del PNV. Lo que haría falta es que fueran sinceros, que no escondan, que no engañen a la ciudadanía y que nos digan de verdad qué proponen para este país como salida de la crisis y como lo que nosotros llamamos modelo alternativo. Nosotros pensamos que no hay que tocar solamente las políticas de gasto, como hace el PP, que también hay que tocar las políticas de ingreso. Y de eso el señor Urcullo huye como el gato del agua, a toda velocidad.